Ahora sí, amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué empezamos? Agarramos mancuernas, una y una, y arrancamos en posición de sentadilla. De esta forma, abrazo a un costado y lo que hacemos son cinco por lado, directo arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos el lado. Uno, este ejercicio te ayuda para calentar lo que es prácticamente de manera general piernas y brazos al mismo tiempo. Buenísimo. Y te vas, dice que te vas a Paraguay, Asunción. Sí, me voy el 30 de septiembre. Estamos prácticamente ansiosos de viajar. Buenísimo. Listo, podemos cambiar el ejercicio. Nos ponemos en, esto es para calentar zona lumbar. Ok. Podemos hacerlo con liga o de manera libre como lo vamos a hacer nosotros. Muy bien. Entonces hemos cruzado mano derecha, pierna izquierda. Muy bien. Extendemos cinco a un lado y cinco al otro lado. Muy bien. Y mientras estamos haciendo este ejercicio, contame un poco, ¿en qué categoría estás exactamente? Yo siempre compito en la 81, ¿no? Pero en este caso me va a tener que subir un poco de peso porque no pueden estar dos atletas al mismo tiempo en la misma categoría. Ah. Entonces me toca subir una arriba para poder tener un orden de 81, 89 y la siguiente, digamos, que sigue. Bueno, que es que la... Buenísimo. ¿Qué otro ejercicio podemos seguir aprendiendo para evitar las lesiones? Si alguien quiere dedicarse al levantamiento de pesas, ¿qué es lo primero que tendré que saber? Con liga. ¿Con liga? ¿Con liga? Muy bien. Buenísimo. Las ligas. Sí, yo te puedo ir indicando. Ok. Y ya, mientras que voy explicando y vamos charlando. Hay un ejercicio que es buenísimo, que a mí me gusta hacerlo, que va, comprende ahí, extiendo el pecho y vuelvo. Esto es para calentar más que todos los hombros. Es ahí. Entonces sería de acá, abrimos completamente. Sí, extiendo, llega el pecho y vuelvo. Exactamente. ¿Y este ejercicio te ayuda para calentar los hombros? Es calentar la parte del toy desde los hombros para que obviamente al momento de hacer la arranca o el arranque que se le dice, que no te llegue a lastimar los hombros, ¿no? Buenísimo. Y exactamente cuando uno quiere empezar con el levantamiento de pesas, ¿qué es lo primero que tiene que saber? Bueno, primeramente hay que calentar bien la parte del cuerpo, practicar mucho la técnica antes que obviamente la fuerza, porque muchos que me ven piensan que yo soy gigante, que es por la cantidad de peso que alzo, pero en realidad más que todo es técnica lo que se practica aquí, ¿no? Y de a poco obviamente uno va alzando más y más. Buenísimo. Este ejercicio te ayuda también para los manguitos rotadores. ¿Qué otro ejercicio te puede ayudar con las mismas ligas? Con las mismas ligas puedo pisarlo. Muy bien. Y puedo hacer un poco de bíceps. Excelente. Pisamos. Buenísimo. ¿Cuántas repeticiones exactamente tendríamos que hacer? Podríamos hacer tres series o dos series de diez y con eso podemos ir calentando. Exactamente. Retengo y bajo controlado. Entonces la bajada más lenta. Exactamente. Muy bien. Contame un poquito más, ¿cómo fue que empezó este amor por levantamiento de pesas? Bueno, en realidad fue por un amigo que me llevó al coliseo y en ese entonces el coliseo prácticamente uno iba y podía entrenar el que quería en realidad. Y era para todos los deportes. Porque lo que es el arranque y el envión, que es lo que yo practico, se utiliza para la preparación física de prácticamente todos los deportes. Sobre todo los deportes explosivos, ¿no? Como puede ser natación, puede ser lo que es atletismo, lo que son los lanzadores de balas. Buenísimo. Entonces estos son movimientos que se utilizan para todos los deportes en sí. Genial. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer con las ligas también? Hay uno que igual me gusta, que es por detrás de la cabeza. Muy bien. Vamos a agarrarlo de esta forma. Y prácticamente es tríceps. Ah, buenísimo. Como mi movimiento es este, yo termino en este, entonces yo lo que agarro es extiendo, voy para arriba, vuelvo y cierro. Ah, genial. Este ayuda también para calentar directamente y así evitar las lesiones. Sí, justamente la terminación del movimiento, el arranque es este, ¿no? Entonces... Ya, ahí. Exacto. Y de ahí abrimos. Abrimos, para arriba, abajo y cierro. Y cerramos. Exacto. Muy bien. Eso, abro, abajo y cierro. Perfecto. ¿Va bien? Buenísimo. Y contame, a ver, aparte de hacer levantamiento de pesas, ¿a qué más te dedicas? ¿Cómo es tu alimentación también? Bueno, el tema de la alimentación prácticamente no me riesgo mucho porque como llego entrenando varias horas, es como que las calorías que más bien me hacen falta, las calorías. Entonces necesito comer absolutamente todo, así como que uno me privo. ¿Cuántas calorías que un atleta de levantamiento de pesas necesita? Cuando estoy haciendo doble turno, más o menos las calorías, por lo menos las mías, llegan entre las 4.000 a 5.000. Es bastante. ¿Verdad? Sí, porque hay personas que llegan a consumir incluso más. Excelente. Miren lo que hemos aprendido bastante, cómo calentar el hombro, cómo también para hacer los mismos ejercicios y usted que está en casita pueda practicarlos. Pero si a usted le interesa el levantamiento de pesas, por supuesto que va a poder enseñar más que todo, practicarlo y al mismo tiempo mejorar. La revista al día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.